Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en GAT S75. Para eso, abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Fondo de Pantalla. Y aquí podemos poner un fondo animado, un fondo preinstalado y aquí elegir una de las fotos de nuestra galería. Nuestros no tenemos ninguna foto, entonces vamos a poner uno de los fondos preinstalados. Pulsamos entonces Fondos de Pantalla y aquí podemos poner una de las fotos de aquí, por ejemplo esta. Después de eso pulsamos aquí arriba Establecer Fondo y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de inicio o de bloqueo por separado o cambiar ambos fondos a la vez. Bueno, después de eso, si salimos de aquí, puedes ver que el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!